bienvenidos un día más en mi canal y estoy colgado colgado literal y si lo queréis ver quedaros para ver este vídeo porque es una de las mayores locuras que he hecho en mi vida con dos amigos míos grandes deportistas del paramotor del parapente del paracaidismo mi amigo david tejero campeón del mundo de acrobacias y mi amigo nico también campeón pero en paramotor así que quedaros para verlos no os quiero dar más pistas hemos grabado todo con la hero 10 la nueva copro probándola así que también tendréis imágenes espectaculares en este blog vais a ver tres días furgoneta con mi amigo david que ya sabéis que somos unos aventureros y nos pasamos el tiempo viajando y viendo aventuras y siempre por los aires haciendo las mayores locuras y en este vídeo vais a poder apreciar una idea que tuvimos entre los tres colgamos un columpio de un paramotor un desayunito aquí en la purgureta y la gente en andalucía muy muy simpática para el cacahuete con tomate 90 tomate y aguacate y estamos porque hacemos aventuras y grabamos las aventuras a la gente en youtube pero eso las tías bueno ya estoy cogido está cogido mi colega así a ver si encuentra alguna buscando alguna pero como siempre quiere siempre está volando y haciendo el loco dice para que iban a que una mujer si cualquier día se nos mata y me he hecho una tostada hoy las tías no es como antes que no tienen reparo largas como tengo jugado una ventura esto está buenísimo aquí que se suele desayunar en andalucía que luego volaremos en parapente el campeón de parapente es un buen sitio para tirarse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La locura más. Chavales. Suscribiros. Me merece la pena. Y likeazo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.